Y señores que lo prometido es deuda, vamos a disfrutar del estreno del día de hoy que nos trae Edelín Chalón, Yo Confío y también viene acompañado de un grupo de chicos que tienen una voz tremenda de fe, así que vamos a ver este video y disfrutemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!